¡Buuu! ¡Buenos a todos! Soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, episodio 39 y final de Dimensión Tartic. ¡Chan! 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 Tartic y sus efectos de sonido, esto hasta el final de la serie. ¡Ay! ¿Qué te crees tú? Al máximo, joder. Y Artic, ¿por qué es el capítulo final de la serie? ¿Por qué será? A ver, básicamente dijimos que veníamos hasta esta dimensión, nos lo dijo el dios de las dimensiones, ahí está, con su cartita fantástica, que teníamos que sobrevivir en esta dimensión, con el overlay horrible que yo creo que es la peor cosa que tiene para sobrevivir en esta dimensión. Esa cosa roja que va apareciendo y frío y de todo. Pero la cuestión es que teníamos que sobrevivir aquí. Vinimos justo después de matar al dragón, que por eso estoy intentando subir por aquí, porque es donde tenemos el huevo. ¿Qué? Joder. Quiero... ¡Uy! Vale, quiero subir sin romper nada. Aquí está la puerta. Sí, igual que yo. Sí, clarísimo, ya te he escuchado, ya. Míralo. Sí, ¿qué es? No vas a poder tanto. Ahora ya tienes que poner bloques, si no tienes... Anda, mira, para lo que te ha servido. Bueno, más o menos. Entonces, pues bueno, vinimos con el huevo, lo pusimos aquí, básicamente, nos hicimos una pequeña casita. Y básicamente, pues lo que necesitábamos era conseguir comida. Estuvimos haciendo el huerto, que Tarzi ha ido ampliando poco a poco con plantitas... Eso queda sorpresa. Hasta que yo haga la presentación queda sorpresa. Bueno, pero la presentación, la presentación. Entonces, pues eso, básicamente, ese era el objetivo. Así que, algo más que añadir. Pues como presentación, ¿no? Ahora, para vosotros va a ser un corte, ¿sabes? De nada, ¿sabes? Pero claro, lo tengo que hacer yo también. Por cierto, este vídeo lo vais a ver en los dos canales. ¿Sabes? Va a ser el último. Así que eso mismo. Pues nada, pues va a ser que... Tres, dos, uno... Corte. Ya. ¿Qué quieres enseñar primero? Vale, a ver. Yo creo que lo primero es enseñar la comida, ¿no? Porque sin comida la palmamos. Venga. Hostios. Vaya sitio, te vas a bajar tú también. Tenemos unas caderas para algo. ¡Qué control! Es que... ¡Qué control, maritrol! Vale. Yo ya no puedo correr, ¿eh? O sea, que necesito comer sí o sí. Vale, vale. Tengo yo aquí, ¿eh? Tengo yo aquí lo que les quiero enseñar. Toma, toma, toma. Ah, vale, vale. Come. Bueno, bien. Es que aún nos dura la carne del principio. O sea, imagínate cómo vamos. Sí, sí, sí. Es que estamos a saco. Vale, entonces, os explicamos un poquito, Arti. Ven para acá, para que todos lo vean. Me cago en la leche. ¿A que nos congelamos? ¿Te has traído el mechero? No. Pues casi que nos vamos para arriba, ¿no? A por el mechero, digo yo. Tepeate, tepeate. No tengo el... Ah, pues ya voy yo. Quédate aquí, quédate aquí. Vale. Vale. Entonces... Vamos para allá. Es que paso de buscarlo, sinceramente. ¿Qué? Desaparecen las cosas del cofre. ¿En serio no se ha desaparecido todo? No hay absolutamente nada en todo el cofre. Está vacío. Cien por cien. Menudo fail. Bueno, da igual. Da igual porque lo tengo encima. Tengo encima lo único que hemos perdido las semillas. Pero bueno, esto nos da las semillas. Sí. Vale, bueno. Pues nada. Pues ese es un bug, digo yo. Que será un bug. Sí, sí, sí. Claro. Lo habíamos dejado todo ahí en el cofre y se ha quedado todo sin. Pero bueno. Vale. Bueno, da igual. Da igual. Eso es lo de menos. Entonces, bueno. Deciros que como podemos sobrevivir ilimitadamente, pues no os da igual lo del cofre. Aunque teníamos todo. Armaduras y todo. Pero bueno, da igual. Entonces, os explicamos un poquito. Esto en principio es drag. ¿Vale? Y pon un poco, por favor. Ah, que no tienes mechero. Es que claro, no tenemos el mechero. Yo he ido, me he puesto en el fuego y así me he calentado un poco. Pero ya está. Vale, bueno. Yo de momento no me muero. Vale. Entonces. Lo vuelvo a poner al lado del fuego y me te pego a ti otra vez. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Ahí está. ¡Qué técnica! ¿Habéis visto? Sobrevivimos ilimitadamente. Entonces, bueno. Bueno, deciros que de aquí. Y de las strawberries, ¿vale? Que para terminar el capítulo, pues lógicamente tenemos que demostrar que podemos comer del alimento este. Y también este winter wheat, que realmente no deja de ser trigo frío, ¿vale? Porque es así. Entonces, esto lo que se convierte es en esta planta de aquí. Y esta lo que nos da son strawberries, ¿vale? Exactamente. Toma una. Toma una. Oh, fresas. Para mí. No puedo comerlas porque tengo el hambre lleno, pero... Con otra voy a enseñar que en efecto se consigue la semilla, ¿vale? Vamos a demostrar que con la semilla... Mira, ¿ves? Ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tonto! Y ahí, una semilla. Vale, plantada tuya. ¿Qué te está pasando? Pues que me estoy congelando. ¡Vete, vete, vete! ¡Hazte, TP! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Yo también! TP, art, tar. Ya está, ¿no? ¡Joder! El maldito mareo este es horroroso. Dos, uno, ya está. Vale, vale. Ah, pues solamente con uno sí que se... Claro, claro. Solo... O sea, es el asco este de que está compartido todos los efectos. Entonces, si yo me pongo en el fuego a ti también. Bueno, eso es bueno, ¿eh? No es asco. Vale, entonces, esta semilla lo que haría sería directamente plantar. Como veis, es exactamente lo mismo. Es el drag. Y por otro lado tenemos este trigo, esta especie de trigo congelado, ¿verdad? Vale, entonces, entonces, toma, tú encárgate de esto. Por algún motivo se llama Hello, no sé por qué. Toma, esto es con lo que vamos a hacer el pan. No, Marta. ¿Lo has pillado? Tienes que tirarlo con la Q, no vale dejarlo fuera del inventario. ¿En serio? Los bugazos. Pues hemos perdido un montón. Ah, no, no, se recupera. Sí, sí. Vale, casi que a TTP, ¿eh? Sí, sí, por eso te iba a decir. A TTP que las picho. Ya está, ya está, ya está. Estoy en el fuego. Estoy en el fuego. Más nausea. Vale, vamos. No, tío, por favor. Cinco segundos de nausea. Joder, con la nausea. Por favor. Uno. Si vais a echar la pota, por favor, avisad. Vamos para allá porque necesitamos la mesa de crafteo. Sí, está aquí. Y con esto se hace así. Te lo enseño a mis tigretones. Tres. Y tenemos un pan. Y ya está. Y comemos un pan. Y ya me he comido pan de mi dimensión. Pan y se murió. Vale, entonces esto, esto por aquí y esto por aquí. Vale, entonces, strawberry, ¿no? Sí, bueno, yo la strawberry no sé qué he hecho con ella. Ah, sí, la he transformado en una semilla y la he plantado. No puedo comer. Tienes lleno, ¿no? Lo de hambre. Tengo lleno, me voy a tener que cansar. Vale, pues entonces nada. Simplemente deciros eso, ¿no? Que hemos terminado. Que ya somos capaces de sobrevivir realmente. Más adelante, cuando volvamos a conseguir, porque os íbamos a enseñar el tema de la cama y todo eso, que ya teníamos materiales. Pero realmente ya no. Claro, porque se ha borrado todo. Pero bueno, al final da igual. Da igual, porque son las arañas las que realmente nos darían eso. Un momentito, ¿y si rompemos el cofre, saldrá todo lo que hay dentro? No creo, porque no hay nada dentro. No. No. No sale. Un desastre esto de los bugs. Un mega fail de dimensión. Así que bueno, deciros eso. Y Artic, pues di un poquito en qué va a consistir o qué necesitamos para que la gente comente y ese tipo de cositas. Pues bueno, básicamente, como ya hemos dicho, terminamos aquí esta serie de Dimensión Artic. Ha durado... Has puesto el cofre y se te ha quitado. Sí, he puesto el cofre. Bueno, eso, que la dejamos por aquí después de 39 episodios. Han sido bastantes episodios con todo el tema de las dimensiones y sobrevivir en distintos sitios. Ha estado guay. Entonces nosotros lo que queremos saber es, ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a estar como un mes o así. Y luego, bueno, queremos saber qué queréis ver, ¿no? En el canal, qué serie queréis que volvamos. En plan, si queréis más cosas de mod, si queréis, pues yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra. Cualquier idea que tengáis que podríamos hacer, pues, tanto contarte como conmigo. Nos lo dejáis en los comentarios y veremos qué hacemos en un mes, ¿no? Eso es. Os explico un poquitito, tanto para los de Artic como para mis tigretones, que realmente el motivo de lo del mes es un motivo laboral, es motivo de trabajo. No, yo personalmente no puedo, no voy a poder durante un mes seguro que no voy a tener tiempo ni para respirar. Entonces, voy a dedicar... Se nos hace mayor, Artic. Sí, sí, totalmente. Entonces, por motivos laborales no puedo, no voy a poder. A ver, la serie iba a terminar hoy igual, ¿eh? Esto no es el motivo. Pero eso, no puedo por motivos laborales, por motivos de trabajo, hasta dentro de un mes. Entonces, dentro de un mes volveremos. Efectivamente. Si queréis, claro. Sí. ¿No? Si ponéis en los comentarios que queréis otra serie más. Y sobre todo, id dándonos ideas, porque eso nos va a ayudar muchísimo a luego orientar la serie. Ideas de mods, nombres, todo esto, dejadlo en los comentarios tanto de tu canal, Artic, como del mío. Y de esa forma lo podremos hacer, ¿no? Me voy a correr un poco, a ver si consigo... Comer. Tener hambre. Pues sí, vamos a leer todos los comentarios, entonces desde ahí vamos a ir viendo ideas, de qué podemos hacer cuando volvamos. Y bueno, pues mientras tanto tendréis en cada uno de los canales los vídeos normales y corrientes que subamos cada uno, ¿no? Entonces, pues... Eso es. Sí, yo aunque esté trabajando, voy a seguir subiendo vídeos. Lo que pasa es que lógicamente la grabación influirá. Influirá porque tened en cuenta que el grabar una serie multijugador conlleva que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que poner en común horarios y ese tipo de cosillas que al final cuesta más. Nos encanta porque al final Artic y yo... A ver, pues nos encanta grabar juntos, pero si es cierto, pues que en este mes va a ser totalmente imposible. Sí, los horarios es lo que tienen al final. Sí, ya tengo hambre, ¿eh? Por cierto. Sí. Voy a subir a donde ti. Quiero comer la delante tuyo. Consígueme una presa, a mí también, que quiero. Pues no tengo más que una. Ah, pues estamos jodidos. Bueno, igual podemos... A ver, ven por aquí. Igual podemos... Igual tenemos alguna ya que haya crecido. Pues no sé. Rompiéndolo a lo mejor nos suelta. ¿El drag este igual? ¡Cuidado, una araña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Venido a rescatarte. Vale, rómpela, a ver. A ver, venga, ¿eh? Nos la jugamos. ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Vale, perfecto. Pero yo ya no tengo hambre porque soy muy tonto y me he comido un chuletón ahora mismo. Ven, ponte a correr. Ponte a correr. No lo he pensado y... Yo voy a comerme la fresa y me voy a comer el pan congelado. Porque dicen mucho de que los panes congelados están malos, pero yo a mí este pan más ha sabido la mar de rico. Yo me he tomado uno antes y ahora a ver si me canso o algo. Por aquí, por aquí, por las... ¡Uh! Me subo yo. Mi personaje aguanta mucho. ¿Por la llanura esa congelada? No sé, yo estoy por aquí corriendo, pero no... ¡Uh! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Me pongo yo, me pongo yo. Ponte en el fuego. Ya estoy. Vale. ¿Ya tienes hambre? No. Ahora, 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 tengo medio de hambre, pero... Bueno, vale. Es que no podemos dejar la serie hasta que tú comas tú el alimento. Buah, pues la tiro. ¡No! Que tengo otra. Vale. ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Ya está! Y ahora, a ver, por favor, tienes que representar la voz del dios liberándonos con la voz épica. Buah, ¿y qué digo? Yo qué sé, invéntatelo. Teóricamente no vas a decirlo tú, lo va a decir el dios. Hola, soy el dios. No, no soy Artic. No, no, no. Soy el dios de las dimensiones. ¡Hola, dios! Hola, soy el dios. No soy Artic. ¿Has quedado satisfecho con todas nuestras ofrendas? Sí, la verdad es que lo habéis conseguido bastante rápido. Es una dimensión muy complicada. Se corta, se corta. Repite, repítelo. No se corta, no se corta. Ahora ya va bien. Hola. Soy el dios. No soy Artic. No, no, fastidien. No sabía que eras el dios. Estoy muy satisfecho. Habéis conseguido comida. Y por lo tanto, yo os libero. ¡Sí! Hola, soy Artic. ¿Has oído al dios? Claro, claro. Era el dios, era el dios. Sí. Estamos liberados. Así que nada, gente. Pues eso. Dejamos por aquí la serie. Y lo que ha dicho Tarci, básicamente. Esperamos vuestros comentarios. Y leer un poco todo. ¿Qué es lo que queréis para próximos... Bueno, para próximos episodios, no. Para próximas series, obviamente. Y nada más. Esta ha sido Artic y Tarci Swim. Y nos volveremos a ver... Antes de lo que crees.